¿Qué tal, amigas y amigos? Con motivo de la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, algunos de ustedes me han preguntado cómo poderlos reconocer, y bueno, a esto se le llama la iconografía, es decir, cómo se reconoce en la pintura o escultura a algún santo, o en este caso, a los arcángeles. Hay que tomar en cuenta que todos los ángeles, por ser enviados de Dios, generalmente tienen alas para indicar que vienen de lo alto, vienen de la divinidad. De acuerdo a su grado, los ángeles pueden tener más alas o menos alas, y en el caso de los arcángeles tienen únicamente dos, no como los querubines o serafines que pueden llegar hasta tener tres pares de alas. Amén. Así que, un par de alas los arcángeles en general. ¿Qué otra cosa? Los ángeles, por representar a Dios, generalmente son bellos, porque vienen a dar una buena noticia, vienen a hacer una buena labor, vienen a dar un buen mensaje, y en la iconografía generalmente lo bello significa lo bueno. Y como los ángeles son buenos, entonces se representan muy bellos, a diferencia de los ángeles rebeldes, que por el contrario, se les pone alas de murciélago, se les ponen cuernos y cosas bastante desagradables. Pero no, los ángeles que sirven a Dios tienen que ser bellos. Como los ángeles también son reflejo de la luz de Dios, y la luz generalmente la relacionamos con el sol, que es dorado, entonces generalmente los ángeles pueden tener una cabellera rubia, no porque haya discriminación hacia la gente morena, sino porque lo rubio, lo dorado, es un símbolo del sol. Así que, una tez blanca y una cabellera rubia generalmente, también para indicar que reflejan la luz de Dios, pueden tener joyas. ¿Por qué? Porque las joyas, al igual que el oro y los metales preciosos que hacen, reflejan la luz. Y acuérdate que los ángeles son mensajeros, eso significa la palabra ángel, mensajeros de Dios, y por lo tanto vienen a traer luz. Como vienen de la corte celestial, y la palabra corte nos remite a palacios, bueno, entonces se les representa generalmente con túnicas muy bellas, con brocados, con terciopelos, o bien con sedas, o telas sumamente finas y elegantes, con colores también bastante vistosos. Generalmente son túnicas que llegan hasta el piso, pueden tener grandes mangas, y también otros elementos que les embellecen como diademas. Diademas que indica realeza, que indica corte de Dios. Por otra parte, vamos a encontrar que entre los ángeles y arcángeles va a haber una pequeña diferencia, sobre todo en estos casos. Miguel. Miguel, ¿cómo significa quién como Dios? Significa el poder de Dios. ¿Cómo representar el poder? Bueno, en este caso el poder se representa por la fuerza y por la valentía. Y generalmente a San Miguel se le representa con una coraza que indica que es alguien que va a la batalla a defender el honor de Dios, a defender todo lo que signifique divinidad, y por eso una coraza y una falda como se usaba en el imperio romano por parte de los legionarios. Una faldilla que indica tengo las piernas libres para poder correr, moverme, y no una túnica larga. Porque imagínate una túnica larga en campo de batalla, pues sería más que una ayuda, un impedimento. Así que Miguel, una coraza hemos dicho, una faldita corta, y sobre todo algunos elementos que indiquen defensa. Puede ser una espada, puede ser una lanza, con la que está venciendo a quien puede tener a sus pies a Satanás, a quien está venciendo. Una serpiente, una salamandra, son signo del maligno. A San Miguel también se le suele representar con un sol y una luna en la coraza. Puede tenerlos o no. Cuando tiene el sol y la luna significa que en todo momento, por la mañana, por la noche, Miguel siempre está luchando contra el mal, y por supuesto, si lo invocamos a él, nos ayuda a vencer al maligno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rafael significa Dios cura o medicina de Dios. Y como su historia está en el libro de Tobías, y nos menciona que este ángel ayudó a el hijo de Tobías a que su padre recuperara la salud, porque se había quedado ciego a través de un pescado. Y también a través de las vísceras de un pescado quemadas logró alejar a Satanás, que había poseído cierta casa, entonces a Rafael para curar del maligno, alejar al maligno, y también para curar enfermedades, se le representa con aquel pescado que utilizó acompañando al hijo de Tobías. Si quieres conocer la historia completa, así que Rafael puede tener todas las características que hayamos dicho. Una túnica puede tener una túnica, pero como caminante puede tener un bastón. ¿Por qué? El bastón no es lo mismo que un bastón significa vengo de caminante. Y en algunos casos ponen también a Rafael con una túnica no tan corta como la de Miguel, pero sí quizás a media pantorrilla para indicar que va caminando, acompañando a Tobías en esta misión de liberar a su padre de la ceguera y alejar a un demonio de una casa que estaba haciendo mucho daño. Así que esa es la manera de representar a Rafael, siempre se le reconoce por un pececito. Gracias por ver el video. A Gabriel que significa hombre de Dios o significa también comunicación de Dios según algunos o también poder de Dios. A Gabriel se le representa también igual hermoso y a él sí siempre con una túnica elegante, siempre muy rubio, con mucha belleza, pero siempre va a tener en la mano o bien va a estar señalando o bien cerca de él habrá un lirio o azucena. Porque en el arte el lirio o la azucena representan la pureza y a quien Gabriel se le apareció para anunciarle que sería la madre de Cristo a la mujer más pura, a la mujer más bella de todas las mujeres. Bueno, precisamente a la Virgen María. Por eso al arcángel Gabriel con una azucena en la mano o bien señalando alguna azucena o con un florero cercano donde está una azucena y también puede estar señalando hacia el cielo. Como diciendo vengo de parte de Dios y me vengo a comunicar contigo María. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora que ya lo sabes podrás entrar a una iglesia podrás ver algún libro de arte y podrás distinguir fácilmente a estos tres arcángeles a quien la iglesia festeja recuerda y agradece el día 29 de septiembre. Gracias por ver estos videos y recuerda que si no estás suscrito te puedes suscribirte aquí donde dice suscribirse para que los demás videos te lleguen en forma inmediata. Y también tengo otro video completamente especializado sobre los ángeles así que si quieres más pues busca mi video los ángeles y ahí podrás profundizar más. Que Dios te bendiga.